No me confirman la separación del cargo, estamos esperando confirmar la versión. Sí lo leía ahorita hace un momento por algún medio, estamos por esperar confirmar la versión, pero como lo digo, bueno, pues en un caso de una investigación de tipo administrativo, de tipo fiscal o de tipo penal incluso, pues lo mejor es separarnos del cargo y no obstaculizar el ejercicio de la investigación. Creo que eso habla, como lo había venido ya mencionando, de responsabilidad, de altura y sobre todo de dar la cara a los problemas. Esperamos confirmar la situación y como les digo, nuestro papel como funcionarios es siempre el poder brindar los instrumentos o las herramientas que ayuden a la obtención de la justicia.